Bueno, atención señora, señor, vamos a hablar de este tema y que nos cuente, yo quiero saber a cuánto están comprando el huevo porque, híjole, está bastante caro, todo imposible, está golpea mucho al bolsillo de bárbaro, estamos hablando de que por semana, en la semana sube como, no sé, dos veces más o menos, yo me voy cada tanto al súper y veo en la góndola que ya cambia de vuelta el tema del precio del huevo, a cuánto están comprando el precio y nos cuenta de dónde, perdón, el huevo y de dónde nos está escribiendo también. Porque vamos a charlar de eso y no es la primera vez que estamos hablando del tema del huevo, el año pasado también habíamos hablado porque el tema del lomito empezó a subir y cuando sube cierta cosa los muchachos ya empiezan a inquietarse. Ya se, ya se manifiestan, se manifiestan, de hecho que era un tema muy abordado y es por eso que hoy estamos con un abocado y de hecho que obviamente el trabajador del rubro nos decía, yo estoy acá en el banquillo, no, 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 pero queremos entender el contexto. De verdad, porque nos vamos al súper, nos vamos a comprar y vemos que cambia, cambia, cambia el precio. Hoy estaba viendo que entre 35 mil o de 136 mil la plancha más o menos de marcas conocidas que se estaban vendiendo y hace algunos días estaba viendo a 32 mil, se va subiendo, 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 subiendo y dije, a la pucha, a cuánto es lo que va a llegar el precio. Y luego uno se pregunta, ¿y qué está pasando? ¿Por qué tanto está subiendo? Está con nosotros Néstor Zarza de Avispar para charlar de esto que se está dando actualmente, de este fenómeno del aumento imparable del precio del huevo. Néstor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos aquí para tratar de responder a las consultas. Sí, las doñas que están en su casa deben estar muy expectantes. Y de hecho le vamos a leer. Bueno, hablar de esta situación, nos comentaba un poco fuera de cámara, ¿verdad? Esta es una época en donde normalmente se da un aumento de este producto. Después nos vamos a explicar qué está pasando actualmente. Pero, por lo general, se generan estos cambios, estos números. Sí, ya cuando se inicia la cuaresma y llega el ciclo de Semana Santa, la temporada de Semana Santa, es tradicional que suba el precio porque es la temporada de mayor consumo y una producción que disminuye y disminuye la oferta en el mercado. Le explicaba que la producción casera prácticamente desaparece en esta temporada y el consumo sube. Entonces, hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. En otra temporada es al revés. Si nos remontamos al periodo de calor, al periodo de agosto hasta diciembre, enero, inclusive, normalmente el precio está bien económico, ¿verdad? A tal punto de que quienes estamos en el rubro, nosotros no medimos la rentabilidad por un ciclo de un mes o dos meses. Medimos prácticamente a nivel anual, ¿verdad? Y bueno, ese es uno de los factores. El otro factor que impacta fuerte y no es ahora, hace más de dos años, ¿verdad? Y eso me atrevería a asegurar de que el sector avícola en estos últimos años está muy retraído, ¿verdad? En el sentido de que es difícil iniciar una nueva actividad. Ahí tenemos informaciones de nuevos emprendimientos que nos ha podido levantar cabeza, que han tenido que retirarse otra vez. Yo siempre resumo de que en la circunstancia que estamos es muy difícil iniciar hoy día un negocio en este rubro. Pero sí, para quienes ya estamos hace años, ¿verdad? Obviamente es un poco más fácil, ¿verdad? Por el hecho de que ya tenemos un movimiento X, experiencia, ¿verdad? Nuestra eficiencia es mejor, mayor, ¿verdad? Entonces, todo eso nos permite permanecer en el mercado. Y estamos todavía a algunas semanas de Semana Santa. ¿Esto quiere decir que los precios todavía van a seguir aumentando posiblemente en esto, no? ¿Cuál es la proyección? No puedo yo eso asegurar, ¿verdad? No puedo asegurar porque el precio sí, lo que puedo afirmar es que esto es una cuestión de oferta y demanda. Es así de sencillo. O sea, sube porque hay mucha demanda. Mucha demanda y probablemente poca oferta. Y le voy a dar otra información. No sé si, imagino que están enterados de la revolución que está pasando del sector con el alto riesgo de la influencia aviar, ¿verdad? Claro. Que está llegando con fuerza a países vecinos. En Sudamérica, solamente Paraguay y Brasil están exentos de esta enfermedad. Argentina ha llegado con mucha fuerza. Y hay que considerar que Argentina es un proveedor de este producto, pero no de manera legal, de manera ilegal. Nosotros estimamos que en un 20% del mercado nacional se provee de productos de contrabando. Sí, yo pregunto. Ese es un tema también. Yo nomás me pregunto, Néstor, y desde mi desconocimiento formulo esta pregunta. Este martes estaba tanto, el jueves ya está tanto, el sábado va subiendo. Entonces yo digo, ¿por qué esa variación? O sea, uno entiende que quizá hay mayor demanda. Ya nos decía vos, es la época en que se hace más productos panificados, muchas otras cosas del huevo en sí. Pero ese aumento de precios así que va imparable. Eso es lo que no me explico. A ver, no es la primera vez que se da esto, Rolando. En esta temporada es, te diría, típico. ¿Por qué? Porque inclusive me estuve fijando la variación de precios, se dio aproximadamente a finales de enero. Hasta antes, finales de enero, estaba por lo menos un 40% menos más barato. Pero con ese precio, te puedo asegurar de que el productor estaba trabajando casi a costo. Con los precios de materia prima que nosotros manejamos hoy día, le explicaba que la materia prima, te doy el ejemplo del maíz, en promedio se compraba dos años atrás a 8.50 baraní del kilo, ahora está a 1.900. La soja, la harina de soja, que son las materias primas fundamentales en la preparación de balanceado, estaba en el orden de 400 dólares, 8.80, ahora está a 6.15, 6.50, 6.40 dólares la tonelada. Entonces, subió en promedio el costo de la materia prima, el alimento subió más al 100%. Entonces, es imposible comparar un precio de un año o dos años atrás con los costos actuales. Claro, la materia prima lo decía, porque en un momento incluso se decía que había escasez de materia prima. Usted nos decía, no, no hay escasez, lo que sigue está aumentando considerablemente. No demanda terrible. Pero eso no es un elemento nuevo, eso ya se arrastra prácticamente hace un año y medio, dos años. Acá lo principal es que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Ahora mismo la demanda supera la oferta. Esa es la situación. Y hablábamos con el sector de la producción, pero queremos también ver qué dicen los consumidores, lo que están vendiendo también. Leila, nos preguntamos, ¿vamos a tener una Semana Santa con chipa sin huevo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿O por ahí hay esperanza de que logramos conseguir? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Y mira, estamos haciendo un sondeo acá en la zona del Mercado 4. Cuando llegamos ya a este punto, algunos nos decían, está subiendo el precio del huevo, ojo con eso. Y por eso justamente queremos consultarle acá a los comerciantes, a los vendedores. Mira, y tenemos opciones importantes acá, les cuento. Y vamos a preguntar un poco ya a ellos acá. Primero con el señor, ¿vamos a hablar tu nombre, señor? Wilson Lescano. Wilson, la gente dice que está subiendo el huevo, que está un poco caro. Sí, está subiendo, está subiendo bastante ya. Tenemos un monto estipulado ahora en 26, porque son los más pequeños. Y los un poquito más grandes tenemos 28. A ver, borrame un poco el que es de 26, 26 y la plancha, ¿verdad? Sí, 26 y la plancha de 30 unidades. ¿Lo que tienen de este lado? Lo que son de este lado, son del tipo B. Y este, sería este. Ese está 26. 26. ¿Y cuánto estaba antes? Antes estaba 22 nomás. ¿22 hace cuánto? Semanas, son ni un mes. O sea, menos de un mes ya. Menos de un mes subió. ¿Y este? Este es el tipo super, más grande, este es el 28. ¿Y cuánto estaba anteriormente? Y estaba 22, 23. También. También. O sea, ese subió de, el más chico subió de 22 a 26. Sí. Y este subió de 22 a 28. 28. ¿Mayor la diferencia? Mayor la diferencia. ¿Y cuál es el problema que se está dando también por eso la suba del huevo así, tan repentinamente? Y generalmente la suba es cuando la producción allá de la fábrica empieza a escasear más. Es cambio de los animales. Pero el animal produce una cierta cantidad nomás. Y cuando empiezan a cambiar los animales, ahí ya producen menos, pues. Y ahí empieza la suba. Y más todavía en esta época que estamos llegando a Semana Santa otra vez. Digamos que se renuevan los animales, entonces ahí es como que... Sí, empieza menos la producción de los huevos ahí con los animales. ¿Hasta que se adecue? Hasta que se adecue nuevamente. Y también estamos en la época de ya que estamos llegando a la época de Semana Santa que sí o sí sube. ¿Ustedes tienen estos dos tipos de huevos o tienen otra clase también? Solamente estos dos tipos de huevos. Pero hay de otros tipos también. Hay de más tipos. Hay más grandes, más pequeños. Y después están los argentinos que tienen por ahí la gente que trae de clorina. ¿Y qué tal eso? La verdad que no sabría decirte porque no tenemos eso nosotros. Pero suelen preguntar mucho la gente. ¿Y qué dice la gente cuando viene a comprar así el huevo? Y ya cambia la cara. Te dice por qué subió tanto o por la Semana Santa que está llegando o cuál es el problema, el inconveniente. Pero le explicamos así a la gente que siempre viene a comprar clientes habituales y se adecuan. Gracias, Gustavo. Señorita, para que nos diga un poco, por ejemplo, ¿quiénes son los clientes más habituales? De repente gente que tiene negocios o gente de repente particular también que viene a llevar para su consumo. Sí, Marlene Lescano me llamó. La mayoría de la gente que se dedica al tema de las comidas son la gente que más compra en cantidad, te voy a decir. Después, la gente que consume diariamente, ¿verdad? O sea, ellos y de repente vienen y es como que se quejan un poco por el precio. Se quejan un poquito el precio, pero nosotros en realidad no tenemos la culpa porque son la gente que proveen, son los que están subiendo los precios. ¿Y hay posibilidad de que esto baje próximamente otra vez o es un precio ya que se va a mantener hasta la Semana Santa? Y yo creo que va a subir un poquito más. Va a subir más. Más porque llega la época de la, ¿cómo se dice? De la Semana Santa. Después de un tiempito esto vuelve a bajar. O sea, puede volver al precio anterior otra vez. Sí. Así mismo. Ahí está. Entonces, está complicado el tema del huevo. Cuesta un Perú realmente comprar el huevo hoy en día. Entonces, y más aún, esto es para los comerciantes, la gente que se dedica a la gastronomía y ni qué decir las personas que lo llevan para su consumo, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que saber venir ya con la idea de que, bueno, el costo del huevo está un poco más elevado de lo normal. Pero ustedes, compañeros. Gracias, Leila. Porque la gente está escribiendo. Dice 26 mil la plancha, el más barato. Dice el almidón, el casa 12 mil, el queso paraguay está casi a 50 mil. Son productos que suben por la época misma. Dice, yo estoy consiguiendo a 25 mil la plancha el huevo. Dice, la gente se plaga. Acá me escriben, en el súper, 35 a 38 mil incluso, dice. 30 mil guaraníes la plancha, 30 unidades, dice acá a mil. Mucha gente está haciendo y ojalá que por lo menos se destaca un poquito. Yo no quiero ver lo que va a ser para Semana Santa, ¿verdad? Porque falta todavía como cuatro semanas más o menos. Y si esto sube así por semana, amigo, que va a ser un poco difícil. Pero eso todo va a depender finalmente de la oferta, Néstor, ¿verdad? Así es. Yo creo que mucha variación, particularmente una estimación mía, ¿verdad? No creo que haya mucha variación ya para adelante. Porque este es el momento, digamos, tope de variación de precio. Y si hay, yo creo que va a ser mínimo ya, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, esto es una cuestión de oferta y demanda, ¿verdad? Y finalmente, ¿esto no le va a dar pie al tema del contrabando de huevo tampoco? Es que la misma situación se vive en toda la región. Argentina probablemente está peor que nosotros porque ellos tienen una entrada fuerte de la influencia aviar. Están con sacrificio en varias granjas de aves inclusive. Ya tienen prácticamente, creo que más de 40 focos reconocidos por la propia autoridad argentina, sanitaria argentina. Y en ese ambiente no creo que sea muy buena la idea, el tema comercial de huevo. Y no se ve en la calle. Con eso te das cuenta de que no está llegando producto de contrabando. Pero lo positivo, entre todo, es que después de Semana Santa esto tiende a bajar. Tiende a bajar normalmente. Eso es lo importante, entonces, si es que vamos a tener que ajustar los cinturones para lo que queda de Semana Santa y después vamos a tener... O Meledi, eso no. Y guardanos, vea, tu huevo para la chiva de Semana Santa. Pero Rolando sigue siendo un alimento barato porque cuatro huevos, una buena cena de cuatro huevos. Y sumamente intuitiva. Y la gente en muchas veces no te compra por plancha, te compra en suelto así. Por unidad. Por unidad. Y lo que hay que resaltar también, que este precio normalmente dura un ciclo, no largo, un ciclo de dos o tres meses. Y después tiende a bajar, ¿verdad? Esperemos. Esperemos, oye, vamos a estar... Sí, vamos, vamos, claro, vamos a estar acompañando. Igual situación del queso, el almidón. Claro, por temporada. Que tiende a descender. Eso es lo importante. En eso te agradecemos muchísimo por estar esta tarde con nosotros, por charlar y por explicarle un poco a la señora ahí que está en casa preparando ya todo lo que va a hacer para la Semana Santa, por qué está subiendo el huevo y que después va a bajar otra vez. Te agradecemos por la visita, muy amable. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad.